Amén El Señor te habla a través de otra persona A través de una situación A través de un problema A través de una solución Amén Por eso siempre Cuando tenés un problema Búscalo a Dios Amén Y cuando no tenés un problema Búscalo a Dios Amén Decirle al hermano que está al lado Buscá a Dios siempre Buscá a Dios siempre Buscá a Dios siempre Miren la vida Puedes tener cosas buenas Cosas malas Irregulares Puedes tener buenos amigos Amigos regulares Y malos amigos Buenos familiares Familias regulares Y malos familiares ¿Sabes lo que siempre Al que siempre va a estar bien? Es con Dios Amén Pero hay condiciones Hay condiciones para estar bien con Dios Si Dios me estuvo hablando Es porque primero está trabajando conmigo Amén Siempre Cuando uno predica Si no lo tocó al predicador No es palabra de Dios Siempre tiene que tocar al predicador Yo estuve prácticamente Casi dos días encerrado Estaba en la cama Meditando Hablando Pensando Leyendo Leí la Biblia Leí otros libros Y Dios ¿Qué me estás diciendo? ¿Sabe que en la vida El ser humano Tiene que ir cambiando Toda su vida? ¿Lo sabe? Cuando uno es niño ¿Cómo actúa? Como niño Cuando uno es Adolescente Como adolescente Cuando uno es adulto Como adulto Cuando uno es anciano Como anciano Tiene que ir cambiando Amén Y el Señor Está pidiendo un cambio Para mí seguro Espero que paraguas también Amén Amén Decirle al hermano Que está al lado Dios nos quiere hablar Dios nos quiere hablar Pero no solamente hoy Dios nos quiere hablar siempre Siempre Yo siempre digo Que Dios Es Y Dios charlatán Amén ¿Veo como esas madres Que parecen un pájaro loco? No hagas esto No hagas esto No hagas esto No hagas esto Así está continuamente Dios No hagas esto No hagas esto Cuidate 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 Está continuamente atento Y yo todos los días Que me levanto Y me miro al espejo Digo Señor Cuidame Pero no que me cuiden Los demás Que me cuiden De mí Porque el peor enemigo Que hay Soy yo mismo Amén Amén Vamos a compartir la palabra En Mateo 18.18 Nunca leo los títulos Hoy los voy a leer Es el joven rico ¿Lo tiene hermano? Amén 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 Vamos a esperar Dios cuando me estuvo hablando Me estuvo diciendo Todavía hay ¿Por qué tenés que Que sacarte? Todavía hay que hay algo Dios que la vidura Cada tanto Tiene que cambiar la piel Cada tanto Cambia toda su piel Y bueno Dios me está pidiendo Que cambie la piel de vuelta La tendría que cambiar Amén Vamos a leerlo En el nombre de Jesús Un hombre Principal Le preguntó Diciendo Maestro bueno ¿Qué haré para heredar La vida eterna? A Jesús le está diciendo ¿No? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Si no solo Dios Los mandamientos sabes No adulterarás No matarás No adulterás No digas falsos testimonios Honra a tu padre Y a tu madre Él dijo Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Jesús oyendo esto Le dijo Te falta una cosa Gustavo Vende todo lo que tienes Y dale a los pobres Y tendrás tesoro En los cielos Ven y seguimos Entonces Él oyendo esto Se puso Muy triste Porque era muy rico Al ver Jesús Que se había Entristecido mucho El hijo Cuán difícil Entrar en el reino De Dios Los que tienen riquezas Porque es más fácil Pasar un camello Por el ojo De una aguja Que entrar Un rico En el reino De los cielos Amén ¿Qué no me está diciendo Que vendan mis cosas Pues no tengo nada Pero ¿Cuánto no se enoje? ¿Qué? 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 Perdón Lucas 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 18 18 Bueno Déjalo a la casa Ahora se lo leí Perdón Perdón Si no me lo decía La verdad No me daba cuenta Dios está Dios está pidiendo Que Que largue algo No me está pidiendo La plata Porque no la tengo Dios esta semana Me estuvo hablando Yo pregunto ¿Dios no te estará hablando? Hay cosas en la vida Que tenemos que dejar Yo a veces Estamos con los pastores Y decimos ¿Qué le está pasando A este hermano A esta hermana? Que no está bien Y no habla Que no viene ¿Qué le estará pasando? Y pensamos Y hablamos Y hablamos Pero Dios también A mí me está reclamando ¿Amén? Dios está reclamando Que deje algo Dios siempre está reclamando Que deje algo ¿Amén? Y Jesús quiere que Mi vida Sea perfecta Que tu vida sea perfecta ¿Sabes una cosa? Yo estoy seguro Que al último día No llego a la perfección Pero que lo tengo que intentar Lo tengo que intentar ¿Amén? Decirle a tu hermano Intentalo 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 Porque quería que sea pobre Era porque el rico Estaba agarrado De la plata Yo sé De que yo estoy agarrado Ahora te pregunto ¿De qué estás agarrado vos? ¿Qué es lo que tenés que largar? ¿Qué es lo que te está pidiendo El Señor Que dejes? Dios continuamente Nos está pidiendo Que dejemos algo Todo ser humano Tiene algo que dejar siempre ¿Sabes por qué? Porque Dios es mi papá Dios es tu papá Esto es como cuando vos tenés un hijo No fumés hijo No te drogés No te pelíes ¿Amén? Uno quiere que el hijo esté bien Que esté sano Que esté limpio Dios quiere lo mismo para mí Dios quiere lo mismo para vos ¿Amén? Decirle a tu hermano Dios te quiere ver limpio Dios te quiere ver limpio ¿Amén? Dios quiere cambiar nuestro vida Dios quiere cambiar mi vida Cuando el rico le dijo Dejá la riqueza Era porque el rico Cumplía todos los mandamientos Todos los mandamientos Los cumplía Pero cuando Dios le dijo Largá la plata Y seguime No lo siguió Ahora te estoy preguntando ¿Estás siguiendo a Dios? Porque Dios me está preguntando a mí ¿Me estás siguiendo? Contestate vos solo Fíjate el pequeño cambio Que vos podés ver en tu vida Que Dios hizo en este tiempo Y ahora te pregunto Ese cambio que hizo Dios ¿Lo estás honrando? Me lo pregunto yo primero ¿Lo estás honrando? ¿Estás siguiendo a Dios? ¿O te vas triste? Como el rico ¿Te vas triste como el rico? Tendremos que honrarle el cambio Si Dios me hizo un cambio Tengo que honrarlo ¿Y cómo lo honro? Siguiendo al Señor No es necesario que yo saque Con una Biblia Predicar a las plazas Porque quizás no es mi llamado Pero debo orar Debo congregarnos Y debo preocuparnos por el hermano ¿Amén? ¿Amén? El Señor Hoy quiere para mi vida Algo bueno Mire, cuando estuvimos en el En el C.P. El velatorio Velatorio de Fermín Yo jamás Después de mi papá En el año 79 Jamás besé Una persona fallecida La besé 5 veces A Fermín Como vida ¿Sabe por qué? Porque vi paz en su cara Porque se fue bien Se fue bien Se ve que yo pudo trabajar Y ella aceptó el trabajo Que Dios quería hacer en ella ¿Amén? Tenía una paz Dicen que ese domingo Que no pudo venir El domingo pasado Dicen que estaba preocupada Porque le decía Yo quiero ir a mi iglesia Yo quiero ir a mi iglesia Y la familia no entendía No entendía por qué quería venir Lo entendieron después parece ¿Amén? Cuando Dios hace un cambio Tu familia se da cuenta ¿Amén? Hermanos tenemos que ser luz Tenemos que ser la sal Tenemos que hacer el cambio No el cambio un poquito Y después me desvío Porque esto es como el drogadicto Cuanto más droga tomo Más droga quiero Cuanto más alcohol tomo Más alcohol quiero Siempre el vicio nos atrapa Y soy el primero que lo dice Siempre nuestros vicios nos atrapan Dios quiere Que larguemos eso ¿Y sabe que no es imposible Pasar por la aguja Por el ojo de una aguja? ¿Usted me dice que es imposible? No No es imposible Porque cuando Cristo está hablando Del ojo de la aguja Hablaba de una puerta Que había en las En las ciudades Que le decían Ojo de aguja ¿Por qué? Porque a la noche Habían pequeñas Pequeñas puertas abiertas Que le llaman Ojo de aguja Y eran pequeñas ¿Por qué? Porque cuando vos te metías Tenías que ir agachándote Era la única forma De entrar a la ciudad Y al otro lado Había un guardia ¿Por qué? Porque con eso Impedían Que haya invasiones A la noche Entonces siempre estaban Vigiladas las puertas Y tenías que entrar agachados Y si eres un enemigo Te le van a dar Entonces Dice que el hombre Que el hombre rico Es casi imposible Que entre ahí Porque siempre viene Con los camellos Lleno de cosas ¿Cómo hace para agachar El camello Y pasarla por esa puerta? A eso se refería el Señor Así que nosotros Tenemos que pasar Por el ojo de la aguja Porque Dios Quiere un cambio En mi vida Dios quiere un cambio En tu vida ¿Amén? Porque estamos Continuamente Lo digo yo primero Yo me estoy acusando Primero Estoy siempre Hablando de Dios Pero hay momentos Que pongo la mirada Hoy Dios me pregunta Hoy Dios te pregunta ¿Dónde está tu mirada? ¿Qué hizo Dios En tu vida? ¿Hubo un cambio? Pequeño Pero hubo ¿Qué estás haciendo? ¿Lo estás manteniendo O me estoy desviando? Dios quiere Que damos una vida Y vida en abundancia ¿Amén? ¿Amén? No es como acá dice Que quería Que el hombre rico Sea pobre Porque Dios no No ama la pobreza Dios odia la pobreza Y ama la pobreza ¿Amén? Dios quiere que tengamos Una vida digna Una vida buena Dios quiere que yo arranque Mi piel Y cambie lo que tenga Que cambiar A veces te enojas Y decís No tengo ganas De ir a la iglesia No voy a ir a la iglesia Pero hay consecuencias El cristiano Cuando decide ser cristiano Esto es como Un club de fútbol Yo soy jugador De fútbol Y sé que soy El número 4 Y tengo que ir Y si no voy Falta un jugador Ser cristiano es lo mismo Tenés que estar No soy importante Sos importante Si falta uno Los demás están tristes Porque no saben que pasa ¿Amén? No tengo ganas de ir No cambia nada Acordate Lo que Dios hizo en tu vida Yo sé lo que Dios hizo en mi vida Sé lo que Dios Trabajó conmigo Y le aseguro que Trabajó a Dios Y todavía está trabajando Como decía un pastor Tengo un cartel acá Disculpe las malditas Ocasionadas El Señor sigue trabajando Conmigo El Señor está trabajando Con nosotros Hermanos Entreguémonos a Dios